... Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabó. Nosotros nos encontramos específicamente en las afueras del Hospital Central de Valencia. Vamos a escuchar declaraciones del representante de Sotrasalud. Ellos se encuentran protestando, todo el sector salud se encuentra protestando el día de hoy en la entidad caraboveña. Vamos a escuchar sus declaraciones. Mi nombre es Rostin Flores, dirigente sindical de Sotrasalud del Estado Carabó. Venimos a exigirle que nos paguen la normativa laboral que todavía en estos momentos no nos han pagado. No es justo que los salarios sean indignos, que estemos cobrando 1.490 bolívares en una quincena y en otras por parte del Ministerio de Salud, que son a nivel central, están cobrando 11 millones de bolívares. Ya basta de burocratismo, ya basta de corrupción. Estamos exigiendo también que, por favor, den insumos aquí en la ciudad hospitalaria del doctor Enrique Tejera, ya que nos encontramos prácticamente trabajando con las manos. Las trabajadoras no tienen mopa, no hay carrito, no hay sutura, no hay prácticamente casi nada. Estamos viviendo una desidia total de parte de los gobiernos prácticamente regionales. Aquí hay un bote de agua negra y aquí nadie se le ha prestado atención ni le han dado la mayor prioridad posible para que se resuelva esa problemática. El laboratorio de pediatría fue cerrado por un bote de agua de cloacas negras. Señores, ya está bueno, ya no hay reactivo, no hay nada, no tenemos nada. Los trabajadores venimos para acá enfermos y nos estamos viniendo y enfermándonos, viniendonos para acá a pie. No tenemos transporte. El transporte poco que nos dieron es insuficiente. Deberíamos desmontarnos en eso y que todos los trabajadores mantengamos la lucha para seguir adelante. Bien, declaraciones entonces de los trabajadores de la maternidad, específicamente de acá de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, quienes exigen, además del sueldo, también sobre todo lo que tiene que ver con los insumos acá en la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Vamos a seguir escuchando palabras de los trabajadores. El sindicato de empleados de la salud, SUNEPSAS, se encuentra también presente apoyando a todos los trabajadores de la salud. Unidos todos, gremios, todos los gremios profesionales de acá, que hacemos vida en la salud, tenemos que estar presentes y nosotros apoyándolo. Siempre vamos a estar presentes. Y sabemos las carencias que tenemos todos en cuanto a suministro, en cuanto a condiciones de trabajo. No puede ser posible que los trabajadores tengan que trabajar con las uñas, como acaba de decir el compañero. No puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esas condiciones? Y tenemos también, debemos tener un sueldo digno. No podemos seguir trabajando en condiciones deplorables, ¿verdad? Ahora, ya no es suficiente los aumentos que hacen. La hiperinflación se está tomando todo eso. ¿Cuántos tiros tiene que ser el sueldo digno? Tiene que ser un sueldo digno, de acuerdo a la cesta básica. ¿Cuál es su nombre, secretario? Mi nombre es Antonio Bastardo, secretario de Profesionales y Técnicos, seccional Carabobo. Gracias. Bien, declaraciones de otro de los trabajadores del sector salud. Vamos a conversar en este momento con el médico Ronnie Villasmil, quien es vocero del SOMIR, acá en el estado Carabobo. Ronnie Villasmil, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes. Queremos totalmente desmentir lo que dijo el ministro Alvarado ayer, a decir que nosotros, los médicos y enfermeros, y demás personal de trabajadores del sector salud, hemos tenido un aumento de 1.640%. ¿En dónde? Porque en las quincenas que reflejaron ayer las enfermeras de mi hospital, la ciudad hospital de Batón Enrique Tejera, fue de 1.500.000. Y los médicos, también fue escaso el pago, desde 7.000 a 14.000 bolívares. ¿Y el CICPC cuánto cobró esta quincena? 90 millones de bolívares. ¿Y los militares cuánto cobraron? 200 millones de bolívares. ¿Y acaso nosotros que salvamos las vidas, exponemos nuestra vida? Porque actualmente siguen habiendo casos de disteria, otros casos de tuberculosis en el hospital, y no tenemos para cubrirnos nosotros mismos, y seguimos trabajando a pesar de esas necesidades. Nosotros necesitamos que el ministro se apersone, no solo en Caracas, cuando recibió por primera vez desde 2002, a todos los gremios, sino que lo siga haciendo, y que realmente se sincere, y que hagan las tablas de salud, como nosotros lo estamos pidiendo, que es la homologación salarial, igual que los funcionarios del CICPC y los militares. ¿Las condiciones del asiento, cómo están, los ascensores? Mira, tenemos un solo ascensor, el cual, por donde baja la basura, suben los pacientes. Tenemos ahorita el quirófano, sí tenemos cuatro quirófanos funcionantes, que tienen aire acondicionado, la única problemática que exijo yo de ese quirófano es que nunca lo limpien. Hay muchas bacterias dentro del quirófano, todos los pacientes de esta semana han arrojado Echerichia coli resistente a todos los antibióticos, y realmente tampoco tenemos los antibióticos para cubrir esas infecciones del sitio quirúrgico, que es casi del 80%. ¿Cuántos insumos, medicamentos? Los insumos para quirófano hay algunos, o sea, siempre hay una lista de mercados donde un día hay guantes, otro día no los hay. Un día no hay anestesia y otro día no lo hay. Esta semana no hubo soluciones, ayer hay un camión de soluciones, pero vamos a ver cuánto dura ese camión, son solo trapos de agua ahí para tapar todas las necesidades que realmente nosotros necesitamos. ¿Tienen cifras de esas enfermedades tuberculosis? Estabas nombrando dipteria, hepatitis quizás, ¿tienen cifras? Bueno, no tenemos la estadística, porque el boletín epidemiológico no lo han revelado más desde la ministra Caporales que lo dijo, pero si hay tuberculosis, si hay disterias en el hospital y también hay una, básicamente una pandemia de hepatitis A, que el ministerio no pone las vacunas para la hepatitis A, nunca lo ha colocado y es algo que está agravando mucho a los pacientes. En declaraciones entonces del médico Ronnie Villasmil, distintas situaciones que se han presentado acá en la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Sejera, entre ellos, pues también distintas enfermedades como tuberculosis, hepatitis. Vamos a seguir escuchando palabras de los médicos que se encuentran acá presentes. Me indican que, representante de los odontólogos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Rosana Grifo, yo soy actualmente estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y hablo directamente por todos los estudiantes de la UCED en el área de Ciencias de la Salud, específicamente, donde tenemos una urgencia, una emergencia fundamental en cuanto a nuestras facultades que están formando el futuro de salud en nuestro país. Tenemos una carencia absoluta en cuanto a los insumos que nosotros necesitamos para atender gratuitamente a nuestros pacientes para poder formarnos como estudiantes en odontología. Falta de agua, falta de insumos, falta de guantes, falta de profesores que no nos pueden dar las clases como se debe ser. Además, un profesional del área de odontología no tiene las capacidades económicas para poder sustentar un laboratorio clínico debido a que todo está a precio dolarizado. ¿Cómo podemos garantizarle una salud bucal a nuestros pacientes cuando ellos no tienen la capacidad ni siquiera de comprar una pasta dental por los costos que son tan elevados? No tenemos para poder darle una simple amalgama que es algo tan fundamental, tan básico y económico. No se lo podemos garantizar a nuestros pacientes. No podemos garantizarle una salud general en todo el aparato estomatológico. Los odontólogos se suman a la lucha en el gremio de salud apoyando a las enfermeras, a los médicos, al personal trabajador, obrero, a las camareras, a todos los lugares de hospitales y clínicas, a todas las áreas de Venezuela que sufren este gran acontecimiento como pérdida de nuestra integridad en salud. Muchas gracias. Rosana Grifo, estudiante de la Facultad de Odontología UC. Así es, entonces los odontólogos también se suman a la protesta del sector salud. Recordemos que estamos en las afueras de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera en esta protesta del sector salud. Vamos a continuar escuchando palabras ahora de las enfermeras que ya tienen más de 50 días en paro nacional. Muy buenos días a todos. Quiero felicitar al gremio de salud que está presente hoy en defensa del derecho a la salud y del derecho a un salario digno. Señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en estos momentos debe estar ya en camino ese grupo de trabajadores en Caracas que integra la Intergremial de Salud para llegar a su despacho y entregar el documento de exigencia a lo que es el artículo 83, el artículo 84 y el artículo 91 el cual usted conoce perfectamente ya que esa constitución fue elaborada dentro de su seno. De tal manera que hoy, carabobo junto con todos los estados del país hacemos presente en esas exigencias. No podemos continuar más aceptando muerte. No podemos aceptar más que los pacientes sigan gastando 8, 16 millones de bolívares en serología para una sangre porque simplemente la dotación es insuficiente. La prestación de servicio se está dando en un 30, máximo en un 35% en los estados a nivel nacional y aquí en la ciudad hospitalaria. Su responsabilidad es darle respuestas a este gremio de trabajadores a este gremio de la salud que tiene la misma prioridad que todos los ciudadanos en este país. Señor Presidente, le repito, le reitero nuevamente en sus manos está la solución. En sus manos queda que este conflicto termine que termine pronto y que se le dé la garantía a todos los venezolanos que van a los centros de salud a recibir salud y a todos los venezolanos que tienen un trabajo a recibir un salario digno que les permita vivir, no sobrevivir. En palabras entonces de la vicepresidenta del colegio de enfermeras acá en el estado Carabobo. Ellos se encuentran protestando acá en las afueras de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera de Valencia. Vamos a escuchar palabras de algunos de los pacientes que se encuentran también acá en la protesta del sector salud. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sobeida Mejía y vengo en representación de los pacientes que están aquí. Ya tengo 15 días con mi niña aquí en la pediatría sufriendo y padeciendo todo lo que estas personas están diciendo la falta de insumos, la falta de medicina tengo que comprar el profenil que cuesta 18 millones de bolívares cada 6 horas para que la niña no sufra dolores hay cosas allí que están matando a los niños diario mueren 4 y 5 niños porque el personal está con las manos amarradas ellos sufren viendo padecer a los familiares viendo cómo mueren los niños allí porque no tienen nada que hacer no pueden hacer más nada están sinceramente con las manos amarradas están atados a pesar de todo su conocimiento a pesar de que están día y noche allí prestándonos su colaboración haciéndolo humanamente posible no pueden hacer más nada de lo que ya está hecho yo veo desfilar diario para la morgue 4 o 5 niños porque ellos no pueden hacer más nada están con las manos atadas Nicolás Maduro no debería olvidarse de dónde salió de dónde viene que él también fue pobre y humilde que no se le olvide eso porque ya está en lo más alto del poder que no se le olvide que viene de abajo que también tuvo necesidades y que se aboque al llamado que le están haciendo que le estamos haciendo como pueblo como las personas que él dice que lo apoyamos bueno que entonces que se aboque a nuestras necesidades a lo que estamos sufriendo y padeciendo día a día ¿en qué condiciones están los pacientes adentro? ¿cómo están las camas? ¿los servicios? ¿los baños? eso está mal está mal no hay insumos si tienen un calmante hoy para mañana no tienen si tienen solución hoy para mañana no hay no hay material de limpieza no hay insumos diario tengo que estar comprando guantes diario tengo que estar comprando todas las soluciones diario tengo que estar comprando para que las vías de la niña estén en buen estado yelco todo todo lo mínimo que se requiere no lo hay lo básico que se requiere